Esta noche te quiero comer Así como tú sabes, baby, te lo hago bien Como tú me bailas, papi, me pones muy mal Tu cuerpo esta noche quiero tocar Mami, cuando te quiero yo se lo puedo dar De esa manera que a ti te gusta Y esta noche no vamos a parar Solo tú sabes cómo me como hogar Dame, dame, dame un poquito más Quiero, quiero contigo bailar No me importa si estás mirando alguien más Tráetela también a ella jugar Usted me provoca, yo tengo para ti Un poco pa' la otra Dale, empieza a quitarte la ropa Solo como tú sabes me descantrola Dame un poquito de lo que tú tienes, baby Deja que te diga cómo me siento, baby Ay, 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 ay Yo sé que tú me quieres desllevar Como tú me leíste, te quiero tocar Tus labios besar y tu cama mojar Hasta mañana vamos a jugar Esta noche te quiero comer Así como tú sabes, baby, te lo hago bien Como tú me bailas, papi, me pones muy mal Tu cuerpo esta noche quiero tocar Mami, cuando te quiero yo se lo puedo dar De esa manera que a ti te gusta Y esta noche no vamos a parar Solo tú sabes cómo me como hogar Ay, 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 ay